... Hay dos partidos que pelean por la victoria, dos candidatos de perfil radicalmente distinto, Paco de la Torre, el Gran de la Torre, y Dani Pérez, el hombre discreto, que han filtrado encuestas. Según la encuesta del PSOE, el bloque de la izquierda sumará 16. Según la encuesta del PP, el bloque de la derecha sumará 16. Ninguna sorpresa, los dos pelean por el concejal 16, el que da la mayoría absoluta, y los dos filtran encuestas de dudosa fiabilidad que se lo da cada uno respectivamente. Esto es campaña electoral, o sea, el territorio natural de la milonga. De la Torre, entre otras tantas, lleva el auditorio como promesa estrella. Convendría recordar que el auditorio está en los programas electorales de De la Torre desde 2007. Sí, desde 2007, 12 años, 12. Tres mandatos completos. ¿Y qué se ha hecho? Nada. Y lo peor no es que se haya hecho nada, sino que no se hará nada, porque esto depende del Estado y de la Junta que no van a financiar un auditorio de esa entidad cuyo presupuesto de partida frisaba 100 millones de euros, aunque sin duda se iría mucho más allá. La promesa estrella es, sencillamente, una milonga. Dani Pérez, por su parte, se ha comprometido a implantar una economía verde con fecha límite 2025. O sea, mientras el mundo trata de imponer la Agenda 2030 invirtiendo ingentes recursos, Dani Pérez nos dice que se adelantará cinco años en una ciudad del furgón de cola por PIB. Hombre, hombre, cuesta creer siquiera que para ese año todos los edificios públicos funcionen con energías renovables. O la reforestación, vistos los antecedentes de la Junta. A lo sumo, de cara a la galería, se hará un buen gasto en tener una flota eléctrica de coches oficiales. Pero lo de Málaga, convertida en economía verde en 2025, no cuela. Es, sencillamente, otra milonga. Los dos candidatos tratan de ganar el sprint, o sea, el concejal 16, para el bloque de la derecha o para el bloque de la izquierda. Y lo hacen con promesas que no se van a cumplir, promesas que ni siquiera se pueden cumplir, como la economía verde o ese auditorio de 100 millones. En definitiva, la milonga, como dice la Real Academia, no es solo una forma musical de la cultura popular del conosur, sino coloquialmente un engaño. En fin, solo son cuentos. Y no cuentos chinos, sino cuentos completamente malagueños. Por cierto, ¿quién es culpable de la milonga? ¿Quién la cuenta? ¿O quién la vota?